¿Después del Deportivo, cómo ha sido la semana? Bueno, como siempre, una semana donde analizas el partido y después intentas que esa primera parte de la semana sea para intentar corregir cosas que ocurrieron en Riazor y a partir de ahí centrarse uno en el partido que tenemos mañana, que es un partido muy importante y seguro muy disputado porque son ante un gran equipo. ¿Y qué poso que le tienes dejo? ¿Esa presión, esa sesión, la primera vez de ahora? ¿Coregir? ¿Más activo, más desviento? No, al final las correcciones las hacemos ahí en el vestuario, intentamos mejorar, está claro lo que no hicimos bien, lo que fue evidente, no fuimos nosotros mismos, quizás el partido donde nos faltó esa personalidad para jugar a lo que nosotros jugamos normalmente y no salieron las cosas, tampoco hay que ahondar mucho porque has perdido un partido y que ese partido pues tampoco te puede pesar para el siguiente, ¿no? Entonces intentar pues estar lo mejor posible mañana y competir para ganar el partido. ¿No hay otro gran equipo, no? ¿Un equipo con una plantilla en un compañero favorito, no? Bueno, yo había hablado desde el principio, ¿no? Le daba favoritismo al Alcorcón porque una vez que ves cómo configuran las plantillas, los equipos que te han tocado en el grupo y tal, pues te das cuenta de que el Alcorcón pues tiene menos tres jugadores, creo que los demás todos han pasado por el fútbol profesional, sea sea segunda o primera división, y tienen una plantilla que perfectamente podían competir en segunda división, un buen cuerpo técnico que trabaja muy bien y yo sabía que era cuestión de tiempo de que se acoplaran un poco y yo estoy convencido que van a disputar el ser campeón de este grupo. Y por un lado, ¿no? Que puede ganar el tercero de Córdoba, ¿no? Bueno, un equipo que sabe a lo que juega, que tiene muy claras las ideas, muy buenos jugadores para poder desarrollarla y bueno, son resultados quizás abutados, pero si ves el partido ves que ellos supieron jugarles, ¿no? Alcorcón. Y vosotros habéis competido contra todos y también véis a competir con este, ¿no? La meta es ganar. Nuestra intención siempre es la de salir a competir y jugar lo mejor posible, ¿no? Intentar hacer las cosas bien. Yo veo al equipo metido, veo a los jugadores motivados para intentar acabar con una victoria y bueno, vamos a ver qué ocurre, ¿no? Ya te digo que jugamos ante un buen rival, al que respetamos, pero no hay que tener ningún temor y intentar ser nosotros mismos, ¿no? ¿Y qué rival te esperas? ¿Tendrá ganar? Bueno, un rival... Un rival que está claro, ¿no? Que viene a intentar ganar ese partido que le permita irse de vacaciones tranquilo y me imagino que con la misma intención que tenemos nosotros, ¿no? La de competir bien e intentar ganar el partido. ¿Qué te dice? ¿Es un nivel paje un poquito fuera de casa, más que en casa? Bueno, yo creo que si miramos los últimos partidos, es un equipo que compite muy bien y que tiene jugadores muy desequilibrantes y es un partido muy difícil el que tenemos, ¿no? Tenemos que estar concentrados los 90 minutos porque en cuanto bajemos lo más mínimo podemos pasar mal, ¿no? Entonces vamos a intentar hacer las cosas lo mejor posible. ¿Hacemos un poco el resultado de mañana? ¿Cómo se va el equipo de vacaciones? Si lo he hecho hasta ahora es bueno o es menos bueno. A ver, yo ya he dicho hace tiempo que no podemos estar jugando finales a estas alturas, ¿no? Es un campeonato de regularidad, quedan muchos partidos por delante, siempre hay circunstancias, formas en las que llegan los equipos, entonces yo creo que hay que tener la calma necesaria para afrontarlo. Y que el equipo no sienta ninguna presión de que es ganar o ganar y que no hay otras cosas, ¿no? Que es lo que queremos, por supuesto. Y ya lo he dicho más veces, somos exigentes, pero aquí no se puede estar jugando finales cada semana, ¿no? Yo creo que hay que intentar hacer bien las cosas, somos los primeros que queremos ganar cada partido. Y bueno, mañana no es diferente. Queremos ganar y espero que con el apoyo de nuestra afición lo logremos, pero sin meter más presión de la debida a los jugadores, ¿no? ¿Cómo tenéis el plantero para la mañana? Bueno, con algún jugador con alguna molestia, como es normal, pero bueno, quedan 24 horas y mañana decidiremos sacar al equipo lo más competitivo posible para afrontar el partido. ¿Bajan Luka? Bueno, Luka y Pumar, que ya estaban de baja y bueno, lo demás, como siempre, pues no adelanto nada, ni digo nada, ¿no? Ya mañana, mañana ya pondremos las cartas sobre la mesa, ¿no? ¿Y la asociación que sea asesional que siga apoyando, o que confíe en el equipo? Bueno, yo creo que nosotros estamos muy contentos del apoyo que recibimos de nuestra afición y nosotros intentamos, queremos dedicarles victorias y intentar estar lo más arriba posible para que se sientan orgullosos de nosotros, pero ya te digo, es una competición muy dura y necesitamos ese apoyo.